Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema La Cojita del Tesoro, maestro Jorge Velosa, tono Re Mayor para el Re Quinto, mucha atención. Repetimos esta parte y seguimos. La Cojita del Tesoro Quienes quieran los temas completos y bien explicados, con mucho gusto se lo enviamos en video por WhatsApp. Quienes quieran visitar nuestras instalaciones pueden hacerlo en Bogotá y Tuna. Informes al 315-883-1409.